15 momentos más humillantes en el fútbol Goles que hieren el orgullo En el fútbol hay momentos que van más allá de la victoria o la derrota Son instantes de magia que dejan a los rivales perplejos y humillados Estos goles son la encarnación de la destreza y la creatividad Y han dejado una marca indeleble en la historia del deporte Acompáñanos mientras revivimos 15 momentos de gloria que hirieron el orgullo de los rivales ¡Empecemos! Número 15 Messi humilla al Madrid El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid Una cita que nunca decepciona y siempre trae consigo momentos memorables Pero este en particular fue un auténtico festín para los amantes del fútbol El estadio Santiago Bernabéu se convirtió en el escenario de uno de los episodios Más emblemáticos protagonizados por Lionel Messi La pregunta en la mente de todos era si el Madrid aseguraría la liga O si el Barcelona aún tenía algo que decir al respecto Y Messi como siempre tenía la respuesta en sus botines Cuando el reloj marcaba los minutos finales y el marcador estaba empatado 2 a 2 Messi decidió escribir su propia leyenda Con una jugada majestuosa dejó atrás a la defensa merengue Regateó al mismísimo mundo y clavó la pelota en la red Pero eso no fue suficiente para el genio argentino En un gesto de pura audacia se quitó la camiseta y la mostró a la hinchada madridista Como si quisiera decir, ¿lo ven? Este es el Messi que temen, el Messi que humilla El estadio quedó en silencio Excepto por los suspiros de los aficionados culés que contemplaban maravillados Número 14 Locura en el fútbol mexicano La final de la clausura 2013 en México Si alguna vez necesitaste una dosis extra de emoción en el fútbol Este partido lo tenía todo Fue una montaña rusia de emociones que dejó a los aficionados al borde de sus asientos El escenario era el majestuoso estadio azteca Con más de 80.000 espectadores ansiosos por presenciar la batalla entre Cruz Azul y América La máquina llegaba con ventaja Pero América no se iba a dar por vencido tan fácilmente El partido tomó un giro dramático con la expulsión de Jesús Molina de la América Dejando a su equipo con 10 jugadores en el minuto 14 Cruz Azul aprovechó la oportunidad y anotó Aumentando su ventaja en el marcador global El estadio se llenó de esperanza cuando América marcó un gol en el minuto 89 Pero lo mejor estaba por venir En el último minuto del tiempo añadido En una jugada de córner el portero de la América Moisés Muñoz se convirtió en un héroe inolvidable al anotar un gol con una palomita espectacular Empatando el marcador global El estadio explotó en júbilo y se desató la locura El partido se definió en una tanda de penales emocionante donde América emergió como el campeón Una final que demostró que en el fútbol lo inesperado puede suceder en cualquier momento Número 13 Team Howard Los porteros por lo general son los guardianes de su arco Pero a veces también pueden ser héroes inesperados en el ataque En este emocionante encuentro entre el Everton y el Bolton Wanderers Howard protagonizó un momento que quedará grabado en la historia del fútbol inglés El partido estaba igualado 0 a 0 en el minuto 63 cuando Howard recibió un pase en su propia área Sin dudarlo, sacó un potente disparo que recorrió más de 90 metros hacia la portería del Bolton El viento del Goodison Park jugó su papel y el balón se coló en la red rival La sorpresa y la emoción se apoderaron del estadio del Liverpool Howard se convirtió en el cuarto portero en marcar un gol en la historia de la Premier League Pero lo que hizo aún más memorable este momento es la reacción de Howard después de su hazaña En lugar de celebrar efusivamente, mantuvo su respeto por el portero rival Y mostró ese código de honor entre los guardametas al no celebrar con demasiado entusiasmo Número 12 El City cae ante el Bernabéu Uno de los momentos más icónicos en la historia reciente del fútbol El Manchester City parecía tener el pase a la final de la Champions League en el bolsillo El Madrid necesitaba marcar dos goles en el tiempo añadido para avanzar Y las probabilidades estaban en su contra Pero entonces apareció Rodrigo El joven brasileño que salió desde el banquillo para cambiar el rumbo de la historia En el minuto 90, con una asistencia perfecta de Benzema Rodrigo anotó un gol crucial que hizo creer a todos los seguidores blancos que aún había esperanza La tensión estaba en su punto máximo Cuando en el último suspiro del partido, un centro de Carvajal desviado por Asensio Encontró la cabeza de Rodrigo, quien la metió en el fondo de la red El estadio estalló en júbilo y asombro mientras el Madrid igualaba la eliminatoria de manera sorprendente Luego Benzema completó la remontada al convertir un penal que él mismo había provocado El Real Madrid avanzó a la final de la Champions, donde eventualmente se coronaría campeón Número 11. La magia de Oxil Mesudo Sil, un mago del fútbol con un repertorio de trucos que dejaban a todos maravillados En la Champions League de 2017, con el Arsenal enfrentando a Ludogores de Bulgaria Oxil desplegó su magia en el minuto 87 Fue como si el tiempo se detuviera mientras dejaba atrás al portero con un sombrerito exquisito Pero eso no fue suficiente para él Continuó su exhibición humillando a dos defensores con amagues de tiro Que rayaron en la perfección y finalmente envió el balón al fondo de la red Fue un gol que no solo aseguró la victoria para su equipo Sino que dejó a todos los espectadores con la boca abierta La combinación de destreza, visión y elegancia en ese gol Fue una muestra de por qué Oxil es tan querido por los aficionados al fútbol Número 10. Poseído por Maradona Ignacio Escoco dejó a todos boquiabiertos con un gol que parecía haber sido concebido por la magia del fútbol En un partido contra Olimpo el 3 de febrero de 2018 Escoco realizó una obra maestra que evocó los momentos más brillantes de Messi y Maradona Se deshizo de cinco defensores con una serie de regates magistrales Antes de encontrarse cara a cara con el portero Lo que siguió fue una exhibición de destreza y determinación cuando Escoco eludió al guardameta Completando una jugada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos del fútbol Este gol no fue un simple tanto, fue una obra de arte Una expresión sublime del talento y la habilidad que hacen que el fútbol sea el deporte más hermoso del mundo El monumental tembló con la magnitud de ese gol Y Escoco se ganó un lugar eterno en los anales del fútbol argentino Por su actuación extraordinaria en ese partido Número 9 Efectazo y al ángulo James Rodríguez es conocido por su prodigiosa capacidad para anotar desde distancias impresionantes Y un gol que dejó a todos asombrados fue el que marcó en un partido amistoso entre Colombia y Estados Unidos en 2018 El escenario fue el Raymond James Stadium en Tampa, Florida Un estadio de la NFL que rara vez alberga partidos de fútbol En el minuto 36 de ese partido, con el marcador aún empatado a cero James tomó el balón en el área y realizó una obra maestra de precisión y potencia Después de dejar atrás a un defensor, disparó con su zurda con un espacio mínimo para maniobrar Su disparo, realizado con la parte interior del pie, se curvó majestuosamente hacia la portería Antes de incrustarse en la esquina izquierda El portero estadounidense no pudo hacer nada para detener el balón que se clavó en la red Este gol fue testimonio del talento y la habilidad excepcionales de James Rodríguez Y se quedará en la memoria de los aficionados al fútbol como uno de los mejores goles de su carrera Número 8 Newcastle humilla al Chelsea En la temporada de la Premier League 2011-2012, el Newcastle United logró uno de los resultados Más sorprendentes de la temporada al vencer al poderoso Chelsea con un marcador de 2 a 0 El protagonista de este partido fue el delantero senegalés Papi Sigse Quien marcó un memorable doblete, pero uno de sus goles en particular se destacó como uno de los mejores de la temporada El momento culminante llegó en el minuto 90 más 2, cuando el partido parecía encaminarse hacia un 1 a 0 En ese momento, después de un largo saque lateral y un hábil toque con el pecho de Samuel Amiovi Sigse se encontró con el balón en la parte izquierda de la cancha Lo que sucedió a continuación fue simplemente extraordinario Papi Sigse con una visión y técnicas asombrosas conectó un disparo a tres dedos desde una distancia considerable El balón llevaba un efecto devastador que dejó sin posibilidades al experimentado portero Peter Sheik del Chelsea El disparo perfectamente colocado se coló en la red y dejó a todos los presentes boquiabiertos Número 7 Tiro libre hermoso Dimitri Payet es un jugador que ha demostrado en varias ocasiones su habilidad excepcional para ejecutar tiros libres Sin embargo, uno de los momentos más memorables de su carrera ocurrió durante su etapa en el West Ham Unite En un partido contra el Crystal Palace en la Premier League el 4 de abril de 2016 En el minuto 41 de ese emocionante enfrentamiento, una falta cerca del área le dio a Payet la oportunidad de recibir su talento en los tiros libres El estadio estaba lleno de expectación mientras el francés se preparaba para el cobro Lo que sucedió a continuación fue simplemente mágico Payet golpeó el balón con una precisión y una potencia impresionantes El tiro libre tomó un efecto perfecto, descendiendo con gracia hacia la portería rival El arquero del Crystal Palace ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y la pelota se alojó en la red Provocando un estallido de júbilo en las gradas y dejando a todos los presentes asombrados Número 6 Humillando a Bélgica El Mundial de 1986 en México será recordado eternamente como el torneo en el que Diego Maradona Alcanzó la cima de su carrera y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol En las semifinales de ese torneo Argentina se enfrentó a Bélgica en un partido que quedaría marcado por la actuación mágica de Maradona En ese enfrentamiento Maradona anotó dos de los goles más icónicos de su carrera El segundo de esos goles es el que sigue siendo recordado como un acto de magia pura Maradona recibió el balón en su propio campo y con una velocidad y habilidad asombrosas Se deshizo de hasta cuatro defensores belgas mientras avanzaba hacia la portería Ninguno de los defensores pudo detenerlo Ya que Maradona esquivó sus desesperados intentos de tacle con destreza y agilidad Finalmente Maradona disparó a gol con su pierna izquierda y el balón se incrustó en la red Número 5 El Rey Chilabert José Luis Chilabert, el icónico arquero paraguayo No solo era conocido por sus notables atajadas Sino también por su capacidad para anotar goles desde el arco contrario Su actuación en el torneo clausura argentino de 1996 con el club Vélez Sarsfield Es un testimonio perfecto de su habilidad y valentía en el campo En ese emocionante partido contra el poderoso River Plate Chilabert demostró una vez más por qué era una leyenda en su posición Con el tiempo agotado y su equipo necesitando un gol Chilabert tomó una decisión audaz Aprovechó una falta desde mitad de cancha para ejecutar un tiro libre directo Lo que sucedió después se convirtió en parte de la historia del fútbol Con un potente zurdazo, Chilabert disparó el balón hacia el arco rival desde una distancia considerable El balón realizó un vuelo majestuoso y se incrustó en la red Dejando tonitos a todos en el estadio y en todo el mundo futbolístico La emoción y la locura se apoderaron de la cancha Mientras Chilabert corría jubiloso para celebrar su asombroso gol Número 4 Tiro libre contra el Liverpool El golazo de Lionel Messi en la semifinal de la UEFA Champions League en 2019 Es una obra de arte que sigue dejando sin aliento a todos los fanáticos del fútbol Fue un momento que encapsuló la genialidad y el dominio absoluto de Messi en el campo de juego El contexto de ese partido que enfrentó al Barcelona contra el Liverpool Ya era emocionante por sí solo Pero Messi elevó la emoción a un nivel completamente nuevo con su tiro libre perfecto En el momento crucial del partido cuando su equipo necesitaba un gol para asegurar la victoria Messi se paró frente al balón Y con una precisión increíble lo elevó por encima de la barrera Y lo envió directamente a la esquina superior de la portería defendida por Alison Becker La comba que el balón tomó en su trayectoria fue absolutamente perfecta Y la potencia detrás del disparo dejó al portero sin ninguna oportunidad de evitar que el balón se colara en la red Fue un momento de pura magia y técnica Y el estadio y los fanáticos de todo el mundo quedaron en estado de shock ante lo que habían presenciado 3. El tiro de Chalanoglu Hakan Chalanoglu se ganó una reputación como uno de los maestros indiscutibles de los tiros libres en el fútbol mundial Y su gol desde 41 metros contra el Borussia Dortmund en 2014 es una prueba viva de su destreza y talentos sobresalientes Imagina ser un joven de 20 años enfrentando al Borussia Dortmund Uno de los equipos más prestigiosos de Europa Pero Chalanoglu no se intimidó En ese día histórico el Hamburger SV no solo puso fin a una racha de 7 derrotas consecutivas Sino que lo hizo de manera sorprendente Venciendo por 3 a 0 al gigante alemán El momento culminante llegó cuando Chalanoglu se paró frente al balón Para cobrar un tiro libre desde una distancia absurda de 41 metros La precisión y potencia de su disparo fueron simplemente espectaculares Y el balón se elevó y se curvó hacia la portería como si estuviera guiado por un radar Impactando en el ángulo superior y dejando al portero sin ninguna posibilidad 2. Lucas Moura La Champions League 2019 nos regaló una de las eliminaciones más sorprendentes y emocionantes de su historia Protagonizada por el Tottenham y el Ajax Cuando el partido de vuelta comenzó, el Ajax tenía una cómoda ventaja global de 3 a 0 Lo que parecía asegurar su boleto a la final contra el Liverpool Sin embargo, el fútbol tiene la capacidad de escribir historias increíbles Y ese día, bajo el liderazgo de Lucas Moura El Tottenham logró una remontada épica El equipo inglés anotó 3 goles en 40 minutos Y el último de ellos se convirtió en un momento icónico en la historia de la Champions El gol de la victoria llegó en el último suspiro del partido En una jugada llena de emoción y drama Con Moura luchando contra la defensa del Ajax para disparar el balón al fondo de la red Con un marcador final de 3 a 2, el Tottenham logró una remontada increíble Y se ganó un lugar en la final En lo que fue un ejemplo perfecto de cómo el fútbol puede sorprendernos y emocionarnos en cualquier momento Empezamos el top con la humillación de Messi en el Santiago Bernabéu Y ahora vamos con la contraparte de Cristiano La Supercopa de España de 2017 Fue el escenario de uno de los momentos más icónicos de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona En la ida, en el mítico Camp Nou, Cristiano Ronaldo dejó su huella con un gol que pasó a la historia El Madrid, que tenía que conquistar la UEFA Champions League y la Liga Tenía como objetivo comenzar la temporada con fuerza El marcador se abrió con un autogol de Gerard Piqué a favor del Madrid Pero Messi igualó las cosas con un penal impecable Sin embargo, la magia llegó con Cristiano Con una jugada memorable, Cristiano se enfrentó a Piqué en un mano a mano Con un recorte perfecto, dejó al defensor culé sin opciones Y lanzó un potente disparo que se incrustó en la escuadra de la portería de Ter Stegen El gol no solo fue extraordinario por su belleza Sino que también por su importancia Ya que dio la ventaja al Real Madrid Que finalmente se proclamó campeón de la Supercopa de España En el emocionante mundo del fútbol, los goles humillantes A veces sorprenden y deleitan a los aficionados Estos momentos, aunque puedan herir el orgullo de los equipos rivales Son una parte esencial del deporte Y añaden un toque de emoción y sorpresa a cada partido Esto fue todo por el video de hoy Superfutboleros ¿Recuerdas más goles que hieren el orgullo? Pon tu respuesta en la caja de comentarios Deja tu like si te gustaría una segunda parte Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de nuevo contenido Esto fue Superfutbol Y nos vemos en la próxima Adiós